¡Para! 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 Y ahora retrocede, por favor. Se detiene la tabú y la mantenemos hasta... Hasta ahí. ¿Ahí? ¿Qué? Pues ahí marcas el comienzo del fundido. Se pone todo negro y sale un letrerito que pone fin. ¿Y qué pasa con el ato en llamas? No hace falta, ¿no lo ves? Nos lo comemos. Bueno, a ver si nos aclaramos. ¿Qué? Esto no vale. ¿Esto tampoco? ¿Por qué? Porque ella está mirando a cámara todo el rato. Se meten en el ataúd y ala, a mirarnos. Mira, creo que hay más tomas. Vamos a echarles un vistazo antes. No fastidies. Si eres lo único gracioso de toda la película. Venga, que ya es la hora. ¿Nos vamos? No, no, déjalo. Me quedo. Hasta el lunes. Hasta luego. Mira, así nos ahorramos el letrero final. Ella mira al espectador. El espectador comprende automáticamente que ella está encantada de convertirse en la más vampira. Le divierte, no lo lamenta. Y ahí se acaba la historia, funde y fin. Funde el negro, no lo lamenta. Mira, lo importante es que sepamos qué es lo que quiere o lo que no quiere. Todo lo demás sobra, no viene a cuento. Cine superfluo. Anda ya. José, no te entiendo. No te entiendo para nada. Estás tú muy raro. Mira, si vamos a trabajar así, te garantizo que te cargas la película. Que por cierto, hasta hoy tenía buena pinta. Hasta hoy. Mejor que la maldición, desde luego. Y hay que ver lo contento que estabas entonces. ¿Tú crees? Hombre, lo que yo te diga. Lo que pasa es que acababas de enrollarte con Ana y estabas chocho. No te jode. ¿Qué pasa? Que esa historia ya... Nada, ¿no? Mira, José, perdona que insista, pero esto no son formas. Terminasteis el rodaje ayer, has conducido toda la noche, llevas todo el día metiendo la pezuña. Te ves esta otra toma y a dormir. Que no quiero otra toma. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho. Muy duro, José. No hay problema. Fundido? Te lo fundo. Encadenado? Te lo encadeno, faltaría más. Pero, oye, no me vengas el lunes que quieres la cena en murciélago, la ataduce en llama y que el cine es esto y lo otro. Que ya me tienes tú ya hasta luego. ¿El cine? ¿Qué cine? Yo me cago en el cine. Ya, ya, no hace falta que lo jures. Empiezo a oler. Desde luego. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, no es a mí a quien le gustó el cine. Sino al cine. Sino al cine a quien le gustó yo. Anda, que te den por culo. ¿Qué?